Lección 123 Gracias Padre por los dones que me has concedido. Sintámonos agradecidos hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás ni resistirnos implacablemente a la verdad. Aún hay cierta vacilación, algunas objeciones menores y cierta indecisión, pero puedes sentirte agradecido por tus logros, los cuales son mucho más grandes de lo que te imaginas. La invitación de hoy es a sentirnos agradecidos por todo. Yo siempre digo que todo tiene un bien inherente y que nosotros en esta experiencia humana, en esta experiencia forma, podemos en algún momento dudar de sentir esa gratitud por confundirnos con la experiencia, confundirnos con lo que no es verdadero. Muchas veces, en las cosas que puedan estar ocurriendo en nuestra vida, podemos caer en la tentación de no sentirnos agradecidos por todo. Porque podemos pensar que somos víctimas de las circunstancias. Sin embargo, la invitación de este curso es a elegir ir a lo que en esencia somos a la verdad, a esa grandeza, a esa fuente ilimitada que es nuestro padre y que nosotros podemos accesar a ese universo siempre y cuando sea nuestra elección. Entonces, elegir, agradecer, sentir gratitud por los dones que nuestro padre nos ha obsequiado, que es experimentar la dicha, la paz y el gozo, que lo vamos a experimentar siempre y cuando sea nuestro deseo elegir hacerlo en ese reconocimiento de la verdad que somos, más allá de lo aparente del problema, de las circunstancias que estemos experimentando. Dedicar ahora un día a sentirte agradecido de aportar el beneficio adicional para poder tener un activo del verdadero alcance de los logros que has obtenido y de los regalos que has recibido. Alégrate hoy con amoroso agradecimiento de que tu padre no te ha abandonado. Tu padre no te haya abandonado a tu suerte ni te haya dejado vagar solo en las tinieblas. Agradece que te haya salvado del ser que creíste haber hecho para que ocupara su lugar y el de su creación. Dale gracias hoy. Fíjese bien. Alégrate hoy con amoroso agradecimiento de que tu padre no te haya abandonado a tu suerte ni te haya dejado vagar solo en las tinieblas. Agradece que te haya salvado del ser que creíste haber hecho para que ocupara su lugar y el de su creación. Dale gracias hoy. Dale gracias porque de alguna manera en algún momento te confundiste pero rectificaste. Te confundiste con el personaje. Fabricaste un personaje. Hemos usurpado el papel del padre. Cuando lo hacemos, cuando queremos tener la razón de las cosas, queremos saberlo todo, justificarlo todo y es allí cuando nosotros entramos en lo que es la separación y le estamos confiriendo el poder al ego, el falso Dios, el falso testigo. Da gracias de que él no te haya abandonado y de que su amor por siempre refugirá sobre ti eternamente inalterable. Da gracias a sí mismo por tu inmutabilidad, pues el hijo que él ama es tan inmutable como él mismo. Agradece que se te haya salvado. Alégrate de tener una función que desempeñar en la salvación. Siéntete agradecido de que tu valía exceda con mucho los míseros regalos que le diste a quien Dios creó como su hijo y los mezquinos juicios que emitiste en su contra. Cuando emitimos juicios, estamos separando. Cuando emitimos juicios, estamos haciendo un dictamen de lo que creemos que es verdad de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Y estamos separando. Es así como que un ejercicio en este entrenamiento mental en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta de que es la verdad y que es la mentira. Es un reconocimiento de que el otro, a ese que estoy juzgando, a ese que he juzgado, si ya no lo estoy haciendo y me di cuenta, es que es mi hermano en un nivel de conciencia, es criatura de Dios, tan criatura de Dios como yo. Y aquí dice que el hijo es tan perfecto como el padre, es inmutable porque la verdad es inmutable. En esa verdad, dice aquí, bueno, en ese amor refugirá sobre ti eternamente porque eres la verdad en esencia, en el ser, la forma es la experiencia. El cuerpo es el medio que usamos para manifestarnos aquí. Y sencillamente seamos agradecidos por todo, por todo lo experimentado. Quizás en el momento de la turbulencia decimos, ¿cómo yo voy a dar gracias por esto? Pero todo tiene un bien inherente. En esa visión ampliamos, seguimos ampliando. Elevaremos hoy nuestros corazones llenos de agradecimiento por encima de la desesperanza y alzaremos nuestros ojos agradecidos, que ya no mirarán al suelo. Hoy entonaremos el himno de gratitud en honor al ser que Dios dispuso que fuera nuestra verdadera identidad en él. Hoy le sonreiremos a todo aquel que veamos y marcharemos con paso ligero a medida que cumplimos la tarea que se nos encomendó. No caminamos solos y damos gracias de que a nuestra soledad haya venido un amigo a traernos la palabra salvadora de Dios. Gracias a ti por escucharlo. Su palabra es muda si no se le oye. Al darle las gracias a él, se te dan a ti también un mensaje que no se haya oído y no puede salvar al mundo. Por muy poderosa que sea la voz que lo comunique o por muy amoroso que sea el mensaje. Gracias a ti que has oído. Pues así te vuelves el mensajero que lleva consigo su voz y que la deja resonar por todo el mundo. ¿Acepta hoy las gracias que Dios te da al darle tú las gracias a él? Pues quiero ofrecerte las gracias que le das puesto que acepta tus regalos llenos de amorosa gratitud y te los devuelve multiplicado miles y cientos de miles de veces más. Él bendecirá tus regalos compartiéndolos contigo y así crecerán en poder y fortaleza hasta llenar el mundo de gozo y gratitud. Nuestros regalos son eso, la paz, el gozo, la dicha. En esa gratitud, porque si bien Dios es la grandeza, es la fuente, él no necesita la gratitud de nosotros en el ser, porque él lo es todo. Y todo lo que nosotros vivimos es parte del sueño. Sin embargo, en la experiencia él sabe que nosotros vivimos en un mundo dual, que nosotros debemos ir hacia lo nuevo dual, donde podamos aceptar lo que realmente somos. Y él aquí, en esta lectura nos dice que él nos da las gracias porque él necesita de nosotros para poder llegar a todo el mundo. Cuando nosotros permitimos que él nos guíe a través del Consolador, que es el Espíritu Santo, que nosotros multipliquemos. Y que si ese mensaje nos lleva gratitud, así sea amoroso el mensaje, o así sea utilizando el poder, no va a llegar. Porque la palabra es muda para el que no oye. Esa metáfora está espectacular. Me hizo recordar Corintios 13, Primera de Corintios 13, que habla acerca del amor. Si tú no haces nada con amor, será como símbolo que retiño. O sea, no... La lectura de... los invito a leer Corintios 13, de la Biblia. ¿Cómo explican lo que es el amor? El amor va más allá de la experiencia humana. El amor es incondicional, del padre hacia su hijo. El amor todo lo cree, todo lo puede y todo lo soporta. O sea, todo lo que está allí mirándose, que a nosotros nos puede parecer injusto desde la humanidad, pues es trascender a lo que estamos mirando y reconocer lo que somos en esencia. Y más allá de eso, entonces ver al Santo Hijo de Dios. Porque en esa verdad, todo es inmutable. En esa verdad, es inmutable, es impecable. La verdad del reconocimiento de la criatura que somos. Acepta las gracias que Él te da y a tu vez, dale las tuyas. Y a su vez, dale las tuyas durante 15 minutos en dos ocasiones hoy. Y comprenderás a quien le estás dando las gracias y a quien Él se las está dando, al tú dárselas a Él. Esta santa media hora que le dediques te será devuelta a razón de años por cada segundo. Y el mundo se podrá salvar miles y miles de años más pronto debido a las gracias que le das. Acepta las gracias que Él te da y comprenderás con cuánto amor te conserve su mente, cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es su gratitud hacia ti. Acuérdate de pensar en Él cada hora y de darle las gracias por todo lo que le ha dado a su Hijo, para que éste pueda elevarse por encima del mundo y recordar a su Padre y a su Ser. Deseo para ustedes que pasen un feliz día y que disfruten esta maravillosa lección.